Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos de nuevo a Doctor Strange en esta ocasión en duelo dimensional. Le he quitado el CTP de IRA y le he colocado el CTP de REGENERACIÓN, ¿de acuerdo? Ya lo he probado en modo automático y la verdad que no me ha ido muy bien que digamos porque la máquina la verdad que no utiliza la mejor combinación para el personaje, ¿de acuerdo? Sinceramente me ha dejado bastante a deber el tema del modo automático de Doctor Strange. Pero el tema de así manual, la verdad que el personaje funciona bastante bien, ¿de acuerdo? A ver, ya hemos quitado la primera vida a Fenix pero nos acaba de matar, nos ha dejado aturdido y no hemos podido hacer nada. Bueno, esto es lo que tiene Fenix, que Fenix es Destroyer total, en duro dimensional seguirá siendo la gran meta del juego. Pero si se usa bien a Doctor Strange, sinceramente hace un muy buen papel, salvo esta primera cagada que no podía faltar. Hago las pruebas fuera de cámara, me sale todo bien y luego hago la prueba aquí y me sale mal. Es que de verdad que es aburrido, me aburre, me aburre. Casi me matan aquí, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, es que no me ha dado tiempo ni a recuperar más vida. Aquí ya me ha matado, venga ahí con un par, venga. Cuatro, tres, que te marques coño, ahora. Es que le cuesta, yo no sé qué le pasa pero al macho le cuesta un montón que le marque los botones. Bueno, ya habéis visto, Fenix ha palmado, tenía un CTP de regeneración, brutal. Sinceramente esa Fenix está muy chetada, la he hecho pruebas con el Dormammu antes y está muy, muy, muy chetada. Muy chetada. Bueno, ya habéis visto, se lo ha pasado relativamente fácil. Vuelvo a repetir que esta Jean Grey está muy potente, la de este chaval. Este es Wolf Ego, de 69, es también otro agente estrella, está el Creator. El Creator, sinceramente está muy, muy, muy fuerte su Fenix. Vamos aquí, mira, tenemos aquí un Silver Surfer y una Fenix de Mateo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver qué tal Doctor Strange contra Silver Surfer, que ya sabemos que tiene reflejo de energía. Pero bueno, también la tiene Doctor Strange. Vamos a ver. Vamos a sacar de aquí esta muerta. Vamos aquí con el Doctor Strange, le damos a la 5, le aplicamos 4, 3, 2, 4... Y no ha hecho falta, con solo una rotación ha sido más que suficiente. Ahora 4, joder, 4, 3, ya está. Es que no hace falta más, no hace falta más. 4, 3, 2, nada, que no me se me marca la 2, ni por asomo, tío. Ni por asomo. Bueno, ya está muerta aquí Fenix. Y se acabó lo que se daba. Otra Fenix con regeneración que cae bajo el yugo de Doctor Strange. Vuelvo a repetir que no es lo mismo usarlo manual que automático. ¿De acuerdo? Mira, voy a haceros la prueba en automático, ¿vale? Para que veáis. Porque la máquina es que de verdad que no utiliza la buena rotación. Se pone a spamear las habilidades 2, 1, 3... Y no le da a la 5, con lo cual no te se descarga en un segundo y no hace el mismo daño. Mira, aquí vamos a... Aquí tenemos aquí en automático. Vamos a ver lo que hace en automático. Mira, aquí en automático le hemos conseguido vencer. Pero en automático palma. ¿De acuerdo? Ha palmado. Así como manual ha sido muy fácil, en automático no. ¿De acuerdo? Si queréis volvemos a repetirlo otra vez. Volvemos a repetirlo otra vez. Vamos a ponerle aquí otra vez a Vispa. Ha muerto muy rápido. Vamos a meterle a Coloso. Vamos a dar un poquito de tiempo a que se cargue la 5. Vamos a ver aquí a Doctor Strange. Primera habilidad de Silver Surfer finiquitada. Pero hemos vuelto a morir. ¿De acuerdo? Por eso os digo que lo estoy haciendo manual porque en automático no me funciona igual de bien Doctor Strange. Sinceramente las cosas como son hechos a las pruebas y no, no me sale igual. Con lo cual he tenido que hacerlo manual. ¿De acuerdo? A ver qué tenemos por aquí. Un Dormammu. Fenicidormammu. Venga, vamos a meterle Fenicidormammu. Ah, coño, esta no es. ¿Cuál era? No, Mateo no. Seis. Este de aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a luchar. Dormammu es exactamente... Me ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? En automático no me funciona tan bien. Y sin embargo en manual pues sí que me funciona mejor. ¿De acuerdo? De todos modos no se van a superar a Fenicidorm ni al pedo. Vamos a ver aquí. Pim, pam, pim, pam. Sí, sí. Hazme lo que quieras que ahora vengo yo. Pero si te acabo... Le acabo de... Ay. Ya está muerta. Oh, Dormammu me ha mandado a la lona. Dormammu me ha mandado a la lona, señores. Dormammu me ha mandado a la lona. Bueno, no sé si lo más conveniente es regeneración, si autoridad... Pero bueno, Doctor Strange no funciona nada mal siempre y cuando lo uses manual. Es el inconveniente. No es como Fenix que lo puedes dejar en automático o como Silver Surfer o como Thanos. Que lo dejas automático y él lo hace todo, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema. Pero con Doctor Strange no se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero con Dormammu. Vamos a ver. Vamos a quitarle a este. Sobre todo vamos a quitarle el CTP de regeneración. Se lo vamos a poner a Dorpapu. ¿Dónde estás, Papu? Dorpapu, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí está el Vibón. Vamos a meterle aquí el CTP de regeneración. ¿Dónde está el del 35? Aquí está. ¿De acuerdo? Un momento que yo me acuerde. ¿Dónde estaba aquí? Echando el Vibón. Penetrar el Vibón al fuego. Reducción. Exacto. Aquí la 5. Seguimos con la 4. 4, 4. 4 y 2. Pues vamos al lío. Ah, no. Buscar oponente no. Que me van a salir cosas que no tienen que salir. A ver. Mira, vamos a probar otra vez la del Wolfigo este que está muy chetado. Esta Fenix. Vamos a hacerlo también de forma manual porque ya os digo que en automático... Bueno, luego haremos la prueba en automático para que veáis que es una chusta. Joder, que rápido ha muerto la cabrona. No me ha dejado tiempo ni que Dormammu recupere habilidades. Ha muerto. Vamos a darle a la 5. A la 5. La tipeja. Mirad, eh. Ni automático, ni manual, ni pollas. Es que Fenix es la Fenix. Ah, y Dormammu. Dormammu con regeneración versus Fenix con regeneración. Vamos a probar de nuevo. Ya os digo que es que esta Fenix está muy rota. Esta Fenix está muy rota. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Venga, hombre, pero déjame usar algo, chica. Madre mía, qué pesada que eres, hija mía. Quizás contra otros personajes sí que funciona muy bien, pero lo que es contra Fenix se come la galletita, eh. Dormammu se come la galletita con Fenix. Las cosas como son. Se la come, se la come, se la come doblada. Se la come doblada. Nada. Fenix es Fenix. Fenix. Dormammu contra Fenix. Poco tiene que hacer y menos contra esta con regeneración. No tiene nada que hacer. Vamos a probar a Mateo. Vamos a probar a Mateo que llevaba a Silver Surfer. Vamos a probar a Dormammu contra Silver Surfer, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a dejar. Vamos a poner a Dormammu. Y Dormammu le ha hecho un destrozo. Y se lo vuelve a hacer otra vez. Y se lo vuelve a hacer otra vez. Pero llega Fenix. Llega Fenix con regeneración también. Y nos revientan. Además que hacemos mucho daño de fuego. Y a esta el daño de fuego como que se la suda. ¡Pam! ¡Venga ahí! ¡Muerta! ¡Joder! Es que es que es la hostia. Es que no me deja hacer nada la muy perra. No me deja hacer nada. Pero bueno, por lo que vemos, vamos a ver si podemos hacer otra prueba contra otro personaje que no sea Fenix. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es como todo. Por ejemplo, Silver Surfer, su counter es el destructor. Se lo mata muy fácil. Cada uno, por ejemplo, yo que sé, viuda en su momento era muy buena cuando salió, pero luego le ponías a Wolverine y se la zumbaba en cero coma. Para cada uno, pues hay un personaje que es su némesis. ¿De acuerdo? Esto es algo impepinable. Vamos a ver si hay alguno que no tenga a Fenix. Todos tienen a Fenix. Bueno, este se lo lleva Dormammu. Este lleva a Fenix. Mira, este lleva a un Doctor Strange. Mira, vamos a probar este del Doctor Strange. Pero coño, ¿dónde he visto yo a Doctor Strange? Hostia. Ah. Hostia, tú. A ver, Badder. Badder, que es un muy buen jugador de ABX. El puesto número 11. Pues venga, vamos a darte a ti con todo. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... A ver, Tontaina. Venga y dale fuerte. Te ha congelado. Venga, chicos. Tú eres Dormammu. Vamos, muchacho. Dale fuerte. Y le dio fuerte. Le ha tirado un planeta en todo lo alto y se acabó. Y se ha vuelto a acabar otra vez. Bueno, Dormammu sí que se le puede usar en... ¿Cómo se llama? En duro dimensional, sinceramente. Igual que Doctor Strange. Lo que pasa que, vuelvo a repetiros, el tema es con el automático. El problema es el automático. Ahora vamos a hacer la prueba. Aquí vamos a ponerlo. Y vamos a ponerle el modo automático ahora. ¿Vale? Venga, modo automático. Y vamos a ver lo que hace. Oye, la vispita se lo está poniendo complicado a Doctor Strange. Este lleva un CTP de ira. Doctor Strange lleva un CTP de ira. Vamos a ver el Dormammu en automático. Hostia, pues se ha zumbado a este muy fácilmente. Aquí nos ha matado Dormammu, que tiene... Mierda, no sé ni lo que tiene. No me ha dado tiempo. CTP de ira. Y ha muerto también. ¿De acuerdo? Fácil. Ha sido muy fácil, sinceramente. Vamos a ver si termina esto ya. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo con Mateo. Mateo, que llevaba el Silver Surfer y la Fenix, que ya lo hemos hecho antes en modo manual y ha podido, pero vamos a verlo en modo automático. Voy a hacer lo mismo con Mateo. La primera vida a Silver Surfer. Y la segunda sin ningún tipo de problemas en automático. Coloso se fue a Freire Sparragos. Vamos a ver Fenix. Bueno, es que estaba ya medio muerto, sinceramente, las cosas como son. es lo que os he dicho Fenix, Fenix es Fenix Fenix se come la galletita Dormammu las cosas como son pero, pero la semana que Fenix esté restringida podéis dar uso de Dormammu porque la verdad que funciona muy pero que muy bien, sinceramente funciona bastante bien en duelo pero siempre y cuando nos enfrente a una Fenix, a ver este que tiene este tiene otra Fenix y este que tiene este tiene un Dormapu bueno, vamos a probar aquí con este Dormapu, a ver que tal lleva lo mismo que yo lleva un CTP de regeneración y hemos muerto vamos a ver ahora en modo automático yo no lo manejo pues le hemos quitado la primera vida ya pensaba ya que estaba más muerto que vivo él nos ha quitado otra así que vamos empatados y lo ha matado llevaba un CTP de regeneración fantástico mi pena es que no puedo probarlo contra un Thanos sinceramente esa es la única pena pero, bueno mi conclusión mi conclusión de duro dimensional mi opinión personal vuelvo a repetir porque ya sabéis que PvP no es mi modalidad de juego ¿de acuerdo? para PvP Doctor Strange funciona a las mismas maravillas el único problema que tiene es que hay que usarlo manual no lo puedes dejar en modo automático como con Fenix o con Silver Surfer o como con Thanos porque se lo comen ¿de acuerdo? no hace la rotación correcta la inteligencia artificial de la máquina no lo hace bien no le da los botones apropiados y con lo cual palmamos ¿de acuerdo? entonces pues no se puede hacer mucho la prueba ¿de acuerdo? se tiene que hacer de modo manual pero aún así modo manual funciona muy bien ya habéis visto que se baja Fenix se baja Silver Surfer o sea, está muy bien con el que se ha comido un poco la galletita ha sido Condormammu ¿de acuerdo? con Dormammu Doctor Strange se ha comido un poco la galletita respecto a Dormammu Dormammu a diferencia de Doctor Strange se puede poner en modo automático que el personaje sí que funciona ¿de acuerdo? tanto en manual como en automático el personaje funciona muy bien ¿cuál es el problema de Dormammu? que si se enfrenta a una Fenix la ha cagado ¿de acuerdo? pero ya habéis visto que a los Silver Surfer le ha hecho destrozos al Hulk a Viuda o sea en ese aspecto contra cualquier otro personaje funciona muy bien pero contra Fenix no puede y de modo manual pues si te lo curras bien con la rotación te la puedes llegar a matar pero es bastante complicado como te encuentres una Fenix con regeneración así muy chetada va a ser complicado el vencerla ¿de acuerdo? tiene su a ver no es que sea imposible se puede se puede vencer a Fenix pero le va a costar mucho más ¿de acuerdo? digamos que sería digamos su talón de Aquiles sería Fenix pero por lo demás el personaje funciona muy bien entonces pues bueno los podéis encarar tanto para PvP como para PvE el problema está en que si los encaráis por ejemplo a tanto a Doctor Strange como a Dormammu los encaráis para PvP y le metéis un CTP de regeneración evidentemente en ABX no vais a poder hacer la mayor puntuación porque ya sabemos que Dormammu supera a Thanos y que Doctor Strange supera a los de tonación que hay actualmente con lo cual tenéis que tomar vosotros esa decisión si lo encaráis para PvP tendréis buenos personajes para duro dimensional pero perderéis a los metas para ABX y viceversa si ponéis con los metas para PvE para ABX pues perderéis para PvP ¿de acuerdo? supongo que en tema de conquista yo creo que Dormammu va a funcionar mejor que Doctor Strange ¿por qué? porque Doctor Strange si te lo pones a luchar contra él y le pones un personaje de liderazgo con antimermas entonces ahí pues va a perder la congelación temporal que tiene Doctor Strange y va a perder su toque ¿de acuerdo? sin embargo Dormammu pues da igual por mucho que le pongas lo del antimermas te va a funcionar muy bien ¿de acuerdo? o sea yo creo que para conquista he dicho creo porque ni lo he probado en conquista ni soy jugador de conquista ¿de acuerdo? creo creo que Dormammu va a ir mejor para conquista que Doctor Strange ¿de acuerdo? aunque vuelvo a repetir si los encaréis para PvP ya sabéis que perdéis los metas para ABX ¿de acuerdo? así que ya en eso tenéis que tomar vosotros vuestra propia decisión PvP o PvE pues nada chicos hasta aquí hemos llegado al final del vídeo Dormammu y Doctor Strange en duelo dimensional espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré suave vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!